¿Cuál es tu acuario? 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 de drogas y había 27 chavos en un círculo, dos mujercitas de secundaria y el resto era de preparatoria, llegamos con nuestros judiciales y todos estaban con un cigarrito de marihuana, a todos nos los tuvimos que llevar, pero ese no era el problema, ¿saben qué era lo que pasó ahí? Llegamos y todos traían credencial de Turtepec, es decir, una credencial con sello, firmas y firmas y firmas y cuando los quisimos aprender, todos nos dijeron, no, espérate, es que a mí me dieron esa credencial en la Secretaría de Salud, es que a mí esa credencial me dijo mi cuate, mi valedor, mi amigo del alma, que no había ningún problema, hay que tener mucho cuidado, ¿saben qué pasó ahí? Que el líder de la banda, aquel que organizó el reventón entre comillas, compró unos cartoncitos, le puso sellos de los que venden en papelería, sellos y firmas hasta de los vecinos y las empezó a regalar, hasta ahorita no hay ninguna credencial, constancia, ni sello, ni nada, donde les autorice a ninguna persona a traer marihuana ni ningún tipo de droga. También tuvimos un caso aquí en San Cristóbal en una secundaria, resulta que ya ven que está siempre el chavo que lo sabe todo. Muchas veces nos gusta la chava del otro grupo y le argumentamos a este cuate, oye, es muy bonita la, uuuh, yo ya anduve con ella, oye que mira cómo ves mi suerte, te queda feo. Desgraciadamente a veces ese chavo decide por nuestra situación emocional, económica y todo, y resulta que está peor veces el chavo que nosotros. Hace poquito nos argumentó un chavo que nos decía, mira, en el jardín de mi casa no se dan ni los rosales, viene Navidad, no se dan ninguna planta, día de muertos y nada. Y resulta que este chavo de secundaria, de segundo de secundaria, ¿quién sabe quién le regaló una semillita de marihuana? La sembró, le echó mucha agüita, es más, hasta la mamá salía con la manguera para que aquello pues creciera, ¿no? Resulta que ya casi era fecha de Navidad y la señora ya estaba apunta de ponerle hasta esferas, serpentinas y todo lo que lleva el arbolito de Navidad. Pero como les decía, está el clásico cuate que lo sabe todo. Pero es verdad que este cuate le dice a todos, oigan, ¿ustedes no conocen la mota? No, ya llevan todos a su casa, porque ya ven que luego, ¿quién pone la casa para estudiar? Y siempre es el clásico chavo, la chava que pone la casa para todo. Y resulta que ya llevan todos a conocer la marihuana, todos estaban así asombrados, ¿a poco está en la mota? Sí, no, que mira, estén así, sin fin de cosas. Resulta que hubo un chavo de los que fue, nos denunció a nosotros, montamos un operativo y llegamos a esa casa. La casa estaba la mamá, estaba el chavo, cuando llegamos la señora empezó a llorar, le dijo, mira, es que mi hijo ni se la va a fumar, yo ni la voy a vender, yo ni la voy a traficar, ni nada, nada más ahí está la plantita. Hoy en día están en el reclusorio el hijo y la mamá por posesión de esa plantita. Hay que tener mucho cuidado, se nos hace muy fácil. Es que yo no la voy a vender, es que yo no la voy a distribuir, no esto, no lo otro. La ley dice posesión y si tú aunque no la fumes, ni la tengas que vender o traficar, basta con que esté en tu jardín, es un delito y tienes que ir directamente al reclusorio. Hay que tener mucho cuidado con eso que te dice ser tu cuate, tu amigo, del ama y todo esto. Te vamos a informar con esto no para meterte miedo, no para decirte, mira, si te encuentras con la bacha, se te van a llevar 50, 60 años a la moloya de Juárez, nada que ver. Te vamos a informar lo que te puede pasar desde el punto de vista legal, te vamos a informar de lo que te puede pasar desde el punto de vista orgánico, pero al fin y al cabo tú decides. Hay muchos chavos que nos dicen, yo soy el chofer asignado, hoy no chupo, no chupen porque hoy te toca sacar a todos los borrachos y vomitados y mañana te despiertas por este, por este, por otro. ¿Por qué? Porque no sabemos comprender o asimilar muy bien esos mensajes que se nos dan en la televisión. Hay chavos que nos dicen, come frutas y verduras. Oiga, ¿la sandía ven de la cruda o va de botana? ¿Por qué? Porque esos mensajes no los toman como tal. Hay chavitas de secundaria que nos han dicho, es que este producto dice, no se tome si está embarazada. Y como yo no he tenido relaciones sexuales, me las tengo que atascar hasta que el cuerpo aguante. Hay que tener cuidado con toda esa información. muchas veces esa información está muy bien hecha, muy estructurada, pero muchas veces nosotros desvirtuamos toda esa información y le damos otro giro, giro que nos puede ocasionar muchas veces la muerte. Hay chavos que dicen, bueno, les dejan un trabajo, no, yo no tengo dinero para comprar material, ni para la micro. Ah, pero apenas estamos esperando la hora de salida, sale tabaco hasta por debajo de la tierra. Todo el mundo con su cigarro, así como que más galancitos y demás sin ver el daño que nos podemos ocasionar. Entonces te vamos a informar de todo esto. Si alguien tiene una duda, en cuanto vayamos informando, con mucho gusto levanta la mano y podremos esclarecer cualquier duda que se tenga. Entonces vamos a iniciar con mi compañera y ojalá que esto resulte productivo. Y muchas gracias a ustedes y al director que nos hizo la invitación. Entonces vamos a iniciar. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos muchachos. Como ya mencionó el ingeniero, nosotros venimos de la PGR, específicamente de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Contra la Salud con sus siglas reales. Ahí estamos viendo nuestros espumos. En esta fiscalía, de la cual estamos viendo una fotografía, de la cual estamos viendo una fotografía en este momento y que está ubicada en el centro de la Ciudad de México, nosotros nos dedicamos a perseguir y desalentar todas aquellas conductas que se relacionen con el tráfico de drogas. Es importante que sepas, que conocerás de nosotros por operativos, por cateos, por regadas, por todas las actividades policíacas que nosotros desarrollamos en cualquier punto de la República Mexicana. Somos la policía encargada de combatir todo lo que se relacione con drogas. Nosotros perseguimos delitos federales, delitos que atentan contra la comunidad en general. El día de hoy venimos a platicarles de lo que se relaciona con el delito contra la salud. Todas aquellas conductas que se relacionan con drogas. Dentro del ámbito legal existe una gran diferenciación en cuanto a las drogas. Existen las drogas legales, ilícitas, permitidas y las drogas ilícitas, no permitidas, duras o ilegales. En este sentido debes saber que el alcohol, el trabajo y los medicamentos son drogas legales. Pero aunque se vengan en expendios, aunque vayas por la tienda y puedas conseguir fácilmente estos productos, debes de saber que son considerados también como drogas. Las drogas que nosotros perseguimos en relación a todos los operativos que nosotros desarrollamos son la marihuana, la cocaína, la heroína, los aceites, los hongos, las tachas. Luego una serie de drogas de índole ilícita. Es importante que sepas que la gran diferencia entre estas ambas drogas, ¿verdad? Es que ambas causan daños irreversibles en tu organismo. Esa es la gran similitud entre las drogas. Por ahí nos han preguntado en muchas escuelas, oigan, ¿cuál es la droga más fuerte? ¿Cuál es la droga más mala? Y nosotros siempre les comentamos que no hay drogas ni buenas ni malas. Sencillamente todas son drogas y todas te afectan. Es importante que sepas que aunque el alcohol, el tabaco y los medicamentos se vendan en expendios, también en un momento dado ocasionan daños irreversibles en tu organismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas drogas? Que unas te pueden llevar a perder tu libertad y las otras únicamente te llevan a tener faltas administrativas. Es importante que sepas que nosotros en esta Fiscalía aplicamos la penalidad cuando alguien posee, cuando alguien transporta, cuando alguien trafica, cuando alguien produce, cuando alguien le regala a otra persona cualquier tipo de droga de las que hemos estado llamando. En este sentido debes tú de saber que para personas mayores de edad, mayores de 18 años, nosotros aplicamos una pena que va de entre los 10 a los 25 años de prisión. Aquí te quiero platicar un caso. En alguna ocasión pusimos un poco de la visión carretero. Tal vez tú no te percatas de todas nuestras actividades, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones estamos desarrollándolas de manera encubierta. En un momento dado te voy a platicar que pasó en un punto de la visión carretero a la salida hacia Cuernaval, casi del otro lado de donde están ustedes. Montamos un operativo. En ese operativo tuvimos perros detectores de drogas y los perros detectores de drogas que llevábamos con nosotros marcaron insistentemente un vehículo. En ese vehículo el perro nos está diciendo por dentro de su olfato, ¿verdad? Que ahí hay drogas. Ese perro nos marca y nosotros le paramos en la de estas personas y las bajamos de su vehículo. Cuando nosotros le decimos a la persona que su vehículo va a ser revisado porque nuestros perros están marcando que ahí hay droga, lo primero que hace es decirnos que no. Nos cura y nos percura que no conocen la droga. Les confieso, ¿verdad? Que mucha de la gente que nosotros detenemos a diario, lo primero que nos dice es que ni siquiera la conoce. En ese sentido es importante que sepas que el hecho de que tú no conozcas nuestras disposiciones de índole legal, que te pongas a llorar, que te pongas a patalear, no es el caso para que nuestra policía te deje libre. Cuando nosotros le decimos al muchacho que su vehículo va a ser revisado, ya les comenté, lo primero que nos dice es que no conocen las drogas, que ni siquiera el tabaco conoce y que nunca lo ha visto, que única y exclusivamente por televisión. Cuando nosotros metemos a los perros detectores, ¿verdad? Nos matan insistentemente abajo de su asiento, de la persona que viene manejando. Quiero comentarte que en este momento, ¿verdad? Tengo una compañía de dos, tres, cuatro y cinco, dos muchachas y un chavo. Textualmente nos dicen que se van de reventona con la vaca y que pues llevan su dotación para divertirse, ¿verdad? En este sentido, cuando nosotros le marcamos el alto, nos damos cuenta que ahí hay droga, nosotros podemos reparar ahí dos delitos, la posesión, es decir, que traen la droga y el transporte, pero el simple hecho, ¿verdad? De que vayan compañías de tres, cuatro, cinco o más personas, ya la pena no va a ser de hasta 25 años de prisión. Equiparamos una modalidad del delito que se llama posesión delictuosa, es decir, que el delito lo estén cometiendo más personas y la pena se ha dado hasta 40 años de prisión. Es importante que sepas que el hecho de que sean inocentes o el hecho de que no supieran que en ese vehículo venía esa clase de droga no los exime de la responsabilidad, es decir, si tú vas en compañía de unos cuates, los detenemos a todos. En ese sentido es importante que sepas que si tú te relacionas con gente que se vincula con este tipo de drogas, puedes tener algún día, ¿verdad? algún problema de ayuda legal. Es importante que sepas que el delito federal es considerado como grave. Si tú te das cuenta, la penalidad es bastante elevada. No existen fianzas ni existen, en un momento dado, circunstancias que hagan que la pena no se presione. La siguiente diapositiva habla de lo que nosotros marcamos como la ley para el tratamiento de menores infractores. En el caso de ustedes, que son menores de edad en su gran mayoría, mayores de 11 años y menores de 18, existe una penalidad especial que se llama ley para el tratamiento de menores infractores. En esa ley, en esa ley, se nos dice, ¿verdad?, que una persona menor de 18 años no comete delitos, comete infracciones, y que entonces no se le castiga de igual manera. Para un menor de edad, la pena es de hasta 5 años de prisión en un consejo para menores infractores. Y tú te das cuenta, es prácticamente la mitad de la mínima, ¿verdad?, para un adulto. Por ello, muchos jóvenes son utilizados por un arco-raficantes para vincularse con este tipo de actividades. Ya ustedes decidirán si 5 años es mucho, si 5 años es nada, el hecho de que tú únicamente estés en el lugar menos indicado. En algún caso, me tocó detener hace como 2 años a un joven, a un menor infractor, ¿verdad?, hicimos un operativo en un antro. Y este muchacho lo único que hizo, imagínense, por ese simple hecho ya está detenido. Entró al antro, ¿verdad?, se supone que no había alcohol, ¿verdad?, se supone que como era una tardeada, no había alcohol. Desafortunadamente, en ese tipo de lugares, pues sí no existe, ¿verdad?, nosotros no perseguimos el alcohol, ¿verdad?, pero es importante que cuando nosotros nos hacen una delicia, de todas maneras estamos ahí, a este muchacho entró, ¿verdad?, y le regalaron su primera bebida, ¿verdad?, y debajo venía una pastilla de tal. El muchacho, pues bueno, se percató de que venía abajo del vaso, ¿verdad?, lo único que hizo fue despegarla y pasárselo a otro cuate, porque él no le hacía. Él, como no le hacía la tacha, lo único que hizo fue regalársela a su amigo. Ese simple hecho está cometiendo el delito contra la salud en la modalidad de regalo o de administrar a uno gratuitamente, y en ese sentido el muchacho es detenido. Ahora tiene 5 o 2 años, ¿verdad?, para darse cuenta si lo que estaba ocurriendo en ese momento era real con él. Si tú te das cuenta, puede ser absoluto. Tú puedes llegar a ser detenido por el simple hecho de estar en el lugar menos adecuado. Entonces, en ese sentido, valoran muy bien. Si sabes que se venden, se trafican con drogas, te pedimos que no asistas. Nosotros, a diario, detenemos a mucha gente que en muchas ocasiones no tiene nada que ver y que, bueno, tiene que pasar alguna sola mierda, hay que nosotros en la agencia del Ministerio Público. Y algo más grave, ya tiene antecedentes con nosotros, ya tenemos sus huellas alquilares, ya tenemos su fotografía, ya tenemos todos los datos que se relacionan con esa persona. Y no se emocionen, no es para la financiación del lector, sino sencillamente para los datos que nosotros tenemos en esa fiscalía. Si tú te das cuenta, mucho cuidado por ese tipo de circunstancias. La farmacodependencia es una enfermedad. Una enfermedad que tiene características propias y de las cuales en esta diapositiva estamos viendo cuatro de ellas. No respeta edad, no respeta sexo, no respeta raza y no respeta posición social. Esto vamos a producirlo en algo muy sencillo. Cualquiera de los que estamos aquí, podemos traer en las garras de las drogas. Esto no es intubativo de bonitos que aparecen y feitos, ¿verdad? Ellos que te pareces a tu invierno van a tener ningún problema y tampoco de las muchachas, ¿verdad? Aquellas que únicamente son feitas, ¿verdad? Y como yo estoy puerita y guapa y no me va a ocurrir. En este sentido, todos somos sujetos de riesgo a utilizar drogas. Otro punto importante. La enfermedad de la que estamos hablando causa daños irreversibles en los organismos de las personas que utilizan drogas. Daños que son siempre impurables e irreversibles. Déjame decirte que las drogas reciben una parte fundamental de tus cerebros que se llaman neuronas. Las neuronas reciben para prácticamente todas las funciones que tenemos como seres humanos. Ahorita el hecho de estar sentados, el hecho de estar parpadeando, ¿verdad? El hecho de poder mover tus manos, el hecho de poder estar respirando, lo hace gracias a que tus neuronas funcionan correctamente. Cuando tú utilizas drogas, lo primero que destruye son esas neuronas. Neuronas que no son regenerables y los daños entonces son irreversibles. Únicamente irreversibles que no es lo mismo que curar. Es importante que sepas que cualquier persona que está utilizando drogas en este momento puede dejar de hacerlo en el momento que lo decida. Con ayuda especializada, con ayuda profesional, ¿verdad? Pero que siempre los daños que se han provocado quedarán ahí. Esta enfermedad tiene una característica, también es multifactorial. Tiene que ver con factores como sociales, como individuales o como familiares para que se puedan presentar. No es una enfermedad contagiosa, pero recordemos lo que ya hemos estado mencionando. Si tú te vinculas con gente que se vincula también con drogas, tarde o temprano puedes tener un problema de ídolo ilegal. Mucho ojo en ese sentido. No te estoy diciendo que no tengas amigos, no te estoy diciendo, ¿verdad? Que no le hables absolutamente a nadie, pero ten mucho cuidado. Cuando nosotros detenemos a personas, ¿verdad? Que se dicen ser los hermanos del alma a la hora que llega la tira, a la hora que llega la policía, ni siquiera dicen conocerse. Porque a la hora de evadir toda irresponsabilidad podemos hacer lo que sea. Vamos a hablar primero el día de hoy de los factores de índole social. Todas aquellas circunstancias que tienen que ver con el lugar en donde nosotros nos desarrollamos. Como ustedes saben, estamos en un país en donde se sientan, se cultivan y se cosechan drogas. Estamos en un país en donde se practica con este tipo de sustancias. En ningún lugar de la República Mexicana podemos ya decir que no hay drogas. Podemos decir que hay menor cantidad. Podemos decir que no es frecuente que la gente se las administre. Pero ya no podemos decir ninguno de nosotros que estamos a salvo. A cualquiera de nosotros, en cualquier momento de su vida, tal vez solo mañana, dentro de cuatro o cinco años, tal vez ayer, ¿verdad? Puede llegar alguien que nos ofrezca drogas. En ese sentido es importante que sepas que estamos viviendo a una situación difícil y que por ello tenemos que estar todos alerta y tomar decisiones adecuadas. Otro punto importante lo vemos en los medios de comunicación. Películas, telenovelas, documentales en donde se habla de drogas. Quiero platicarte aquí una anécdota. Hay una droga muy famosa entre los jóvenes que por ahí se llama Éxtasis o qué? O Tacha. Que hemos conocido gracias a películas, telenovelas, documentales que vemos tal vez en televisión, en cine, en radio, en prensa. Aquí te quiero platicar algo que nos ocurrió hace seis meses con una chava, ¿verdad? Que detuvimos en un antro. Detuvimos a cuatro muchachas. Las cuatro con posesión de tacha. Una traía cinco pastillas, otra traía siete, otra traía nueve y la que les voy a platicar el día de hoy, cómo está su monta, traía quince. Nos decía, ¿verdad? Que esta chava fue una mujer de la tachera, ¿verdad? Nos decía, pero yo por ahí he visto que hay credenciales que dicen que por ahí tenemos permiso de cargar quién sabe cuántas tachas, ¿verdad? Eso no existe muchachos, eso no es cierto. Nosotros hemos consignado a personas con una tacha, con una grapa, inclusive en algún momento dado también hemos consignado, es decir, llevado al reclusorio a personas con medio sin ardillo de marihuana. Mentira, que si tú crees una pequeña cantidad no va a pasar absolutamente nada. Siempre pasa con el hecho de que exista una droga ilícita en cualquier lugar. Esta chava se termina con quince tachas, ¿verdad? Nos dice, ¿sabes qué? Soy adicta. Por ahí, no sé si han escuchado ustedes que dicen, ya declarándose adicto, declarándose enfermo, no hay problema. En ese sentido es importante que sepas que si tú te declaras adicto, el policía no va a decirte, ¿verdad? A ver si traes los ojos rojos, estás así medio mareadón, ¿verdad? Entonces vete a tu casa y andes por estos lugares, ¿no? El policía te pone a disposición del Ministerio Público y quien determina si eres adicto no es un médico, un perito médico que te hace un examen antiópico. En ese examen antiópico a nosotros nos dicen, ¿verdad? A qué droga eres adicto, cuánto alimentes y cuánto tiempo tienes intoxicado. Entonces, si esa necesidad tóxica rebasa lo que tú traes acá en posesión, puedes quedar consignado, al igual que si trajeras una pastilla o tres mil tachas. En ese sentido, esta chava de las quince tachas, cuando es detenida va visiblemente intoxicada, pero nuestros policías no ven si una persona está intoxicada porque tiene los ojos colorados, ¿verdad? Imagínense, si detuvieramos a toda la gente que tiene ojos colorados, medio de ellos estaría en nuestras instalaciones, ¿verdad? Y todos los días con el desmato. En ese sentido, siempre lo comprobamos mediante exámenes antiópico. Esta muchacha que trae las quince tachas, en efecto sale positiva a la tacha, ¿verdad? Pero bueno, esta muchacha trae muchas tachas con ella, entonces nosotros como policías presumimos que también vende o que también regala o que también ha nacido otra actividad ilícita, además de estar consumiendo la tacha. Pero lo que nos importa no es cuántos años lleva esta muchacha en el episodio de Medellín Oriente. La sanción que ella tuvo fue de quince años, siete meses de prisión. En ese sentido, lo que nos importa es que cuando es detenida, lo primero que nos dicen, oye, ¿me van a llevar a aquel centro de rehabilitación tan bonito como el que sale en televisión? Que la gente se agarra de las manos y dice, vamos a salir adelante. Después nos dice también, oye, ¿a qué hora va a venir un obéquer a salvarme? Porque en tal telenovela yo vi que la chava estaba convulsionando, llegó este chavo, le dio sus besotes y hasta ahí quedó todo el asunto. Y te lo platico el día de hoy para que te des cuenta que muchas de las cosas que nosotros vemos en televisión no tienen relación con la realidad. A mí me encantaría decirles que sí, como ven que están en las oficinas, ¿verdad? Y que entonces todo el mundo le entra a la droga y que la van a ir a rescatar. Eso no es cierto. Ninguno de nuestros policías se parece tan bonito chavo, ¿verdad? Y lo que vive alguien o las personas que nosotros tenemos... Bueno, usted sí me parece, ¿no? Pero... Al papá de tu novencia. Pero mire, en ese sentido es importante que sepas. Yo sé que ustedes no van a caer como esta chava con respecto a lo que se ve en televisión. El día de hoy no te vengo a decir que no veas tele, es muy entretenida y nos enseña también muchas cosas. El día de hoy te vengo a decir, no caigas engañado por muchos de esos mensajes que se ven en televisión y que no son reales. Otro punto importante, ya mencioné a drogas como el alcohol y el tabaco. Ya dije también que nosotros no perseguimos alcohol y el tabaco. Pero déjenme decirte algo que es muy grave y que tiene muchísima relación con las drogas que nosotros sí perseguimos. Tienen muchas relaciones a drogas llamadas legales, porque déjenme decirles que son las drogas de inicio. La gente no empieza a fumar marihuana el día para otro, empieza por trabajo. Empieza a hacer figuritas, empieza a sentirse Juan Camanelli en la escuela porque ya está con el cigarro en medio de descanso. Las chavas igual empiezan a decir, bueno, sabes que yo soy mujer de mundo, porque ya no fui a un antro, voy cada ocho días, salgo intoxicada, me meto el dedo y ya con eso ya llevo el auro al 4 al papá. En ese sentido es importante que sepas que en muchas ocasiones nos han preguntado, oiga, ¿cuál es la droga más peligrosa o cuál es la droga que más muertes causa? O sea, creyendo que nosotros les vamos a contestar que es la marihuana, la cocaína o la heroína. Déjenme decirte que la droga que más muertes causa en nuestro país, en México, ¿verdad? La droga es el alcohol y le continúa el tabaco. Las estadísticas, esa gente que se encarga de andar contando cosas, ¿verdad? Nos dicen que para el año 2020 se va a incrementar el número de personas que mueren por tabaco. En lugar de ser 150 diarias ya van a ser 500 citadas. En ese sentido es importante que sepas que estas drogas son iguales o más peligrosas que las que ya hemos estado mencionando. En ese sentido es importante que sepas y reflexiones al día de hoy. Si tu vida va hacia otro punto de vista, si tú quieres vivir una vida plena, una vida sana, desde hoy destierra el consumo de estas dos drogas. Bajo el influjo del alcohol prácticamente en cualquier lugar te puedes meter cualquier otra droga tú y cuenta te das. Más adelante en el siguiente módulo vamos a hablar también de cómo el alcohol que está presentando ya en los ángeles. Otro punto importante. Cuando nosotros detenemos a las personas que están consumiendo drogas, ¿verdad? Lo primero que les platicamos y lo primero que tratamos de investigar es por qué están utilizando drogas. Casi todas nos dicen que tienen problemas en su casa y que por eso se están drogando. Déjame decirte que si nosotros nos drogáramos todos, ¿verdad? Y ponemos farmacodependientes y casi casi traficantes de drogas porque no hay problemas en la casa y imagínate, prácticamente media escuela estaría también detenida. Todos, sin excepción, tenemos problemas en casa. Esta diapositiva nos la dicen cuatro, que nos conocimos hace ya algún tiempo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Nosotros también nos dedicamos ahí por toda la República haciendo esto que están viendo hoy. Y conocimos a un cuarto, ¿verdad? Después de una plática como esta, se acerca con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Yo soy drogante. ¿Sabes qué? Yo le estoy metiendo a esto, a esto y a esto y a esto quiero dejar de hacerlo. ¿Podré algún día dejar de utilizar drogas? Le contestamos lo que es la realidad. Siempre y que tú quieras, ¿verdad? Lo vas a poder lograr con la vida de muchas personas. Si tú no quieres, así te llevemos allá a las orillas del mar, allá por Mazatlán, ¿verdad? A un lugar que tiene un recinto modelo pacífico, pues no la vamos a hacer. Y en ese sentido es importante que sepas que necesitamos de la voluntad de la persona para dejarnos de usar drogas. Cuando le decimos a este chavo, oye, ¿por qué te drogas? Nos contesta, lo que nos contestan muchos, es que tenga muchos problemas en mi casa. Cuando nosotros le hacemos ver a este chavo, ¿verdad? Que si todos los que tuvieron los problemas en la casa, ¿verdad? Nos drogáramos, pues prácticamente todos seríamos drogadictos. Lo llevamos a un centro de rehabilitación. Y esta diapositiva nos la hizo en agradecimiento. Nos dice, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta después de todo este proceso que llevo ahí en el centro de rehabilitación que el único responsable de utilizar drogas o no soy yo. Siempre he dicho que tenía muchos problemas en mi casa, que con mis papás, ¿verdad? Que ellos tenían la culpa de que yo me drogara. Y ahora que he estado en este proceso de rehabilitación encerradito, ¿verdad? O guardadito unos meses, los únicos que me han venido a ver y los únicos que me han brindado apoyo son precisamente mis papás. Y ahora he comprendido, ¿verdad? Que el único responsable de drogarme o no soy yo mismo. Ese mensaje no queremos desperdiciarnos y les queremos también dar a ustedes. El único que decide si se droga o no eres tú. Ni tu papá, ni tu mamá, ni la novia, ni el maestro, ni el cual tiene la culpa de las decisiones que tú hayas tomado, ya sean buenas o ya sean malas. Y por último, los factores de índole individual. Todas aquellas circunstancias que estás viviendo en este momento como joven y que pueden ser un factor determinante para que te utilices drogas. Factor muy importante es la curiosidad. Las drogas se prueban para saber a qué saben, para saber qué se siente y para saber si es cierto todo lo que me han contado. Aquí te voy a platicar tres casos. El primero de ellos es un chavo que detuvimos, ¿verdad?, a las afueras de una escuela, que nos dice, mira, desde que yo probé la droga por primera vez, me encantó y ahora hago lo que sea por conseguir la mínima cantidad. Este chavo ya trafica también con drogas. Nos dice, ¿verdad?, que ni siquiera ya le pagan a él con dinero, que él se encarga de abrir los mercados a las afueras de las escuelas, ¿verdad?, y que ahora ya le pagan con sus dosis para que se siga intoxicando. Este chavo nos dice, mira, ya me han detenido, en mi casa me han golpeado, en mi casa ya me corrieron, pero bueno, ¿qué quieres? La droga me encantó desde esa primera vez y ahora no puedo dejarla. Claro que la va a poder dejar, pero siempre y cuando le quiera. Otro caso también es que tuvimos de un chavo, ¿verdad?, que probó la droga y no le gustó y pues bueno, hasta ahí quedó todo el asunto. Muchos de nosotros podemos estar en esa situación de probarla, no nos gustó, esto no es para mí y hasta ahí quedó el asunto. Pero también puedes quedar como el otro chavo, ¿verdad?, de que la pruebe, le encante y que después haga lo que sea por conseguir esa mínima cantidad. Y te quiero platicar también un caso muy triste que tuvimos en la agencia del Ministerio Público donde nosotros trabajamos. Nuestros policías cuando detienen a cuatro chavos nos llaman por teléfono, ¿verdad?, nos dicen, ¿saben qué?, vamos para la fiscalía, llevamos cuatro detenidos y los cuatro con posesión de cocaína. Los detuvimos, ¿verdad?, afuera del cocine, estaban a punto de intoxicarse y entonces van detenidos hacia allá. Ya cuando llegan los policías únicamente vemos tres chavos y decimos, bueno, ¿qué pasa con el cuarto, no?, y nos dice un policía muy triste, nos dice, mira, cuando venimos hacia aquel la patrulla comenzó a convulsionar, se empezó a sentir muy mal y lo llevamos a un hospital, porque a un chavo se venía poniendo muy mal. Y decimos, bueno, ¿y en qué hospital está? Y se dice, en tal hospital, aquí vivimos a tal hospital, ¿verdad?, porque está en un hospitalidad de detenidos y cuando llegamos el informe nos dice que, bueno, ya está en el servicio médico por eso. Este chavo nos platica, ¿verdad?, los otros tres amigos que venían con él, que era un chavo bien tranquilo, un chavo súper, súper calladito, ¿verdad?, esos que casi no platicaban y mucho menos, pero que lo que sí platicó era que era la primera vez que iba a meter a la copa. Cuando nosotros llamamos a sus familiares para que vengan a reclamar su cadáver, ¿verdad?, nos dicen los papás, es que sabes que mi hijo tenía un problema en el corazón, pero yo nunca se lo dije, ¿verdad?, para que no se sintiera enfermo y no se sintiera diferente a los demás y que prácticamente pudiera hacer todas sus actividades normales, pero no sabía, ¿verdad?, este chavo, que la cocaína es un poderosísimo vasoconstrictor, es decir, que cierra las arterias y que hasta ahí le llevó la cuerda a este chavo. En ese sentido, son tres ejemplos de curiosidad. Tú sabes, el día de hoy, en cuál posiblemente estés tú y ojalá que sean de mí los cuates que sí nos pueden platicar cómo se ve en sus experiencias. Otro punto importante es la búsqueda de solución a los problemas. El chavo sigue creyendo que las drogas le van a llegar a solucionar todos sus conflictos, ya que se mete en el mundo de las drogas, se da cuenta, ¿verdad?, que al contrario de ayudarlo, todo lo que ya estaba pasando se agrava. Otro punto importante está en los cuates. La PGR no está en contra de la amistad, muchachos, no está en contra de que nosotros nos reunamos con personas, no está en contra de que seamos cuates de mucha gente, lo que sí está en contra es de que aquellos que se dicen ser tus amigos, le ofrezcan esas primeras dosis. En muchas ocasiones nos preguntan, oigan, ¿y cuánto cuesta una dosis de tal droga?, a ver si ya con lo que traigo de domingo me alcanza, ¿verdad? Y déjenme decirles que las primeras dosis siempre van a ser regaladas, van a ser regaladas en determinadas circunstancias y por determinadas personas. Puedo insistir, la PGR no está en contra de la amistad, pero sí está en contra de que aquellos que se dicen ser tus amigos, te estén regalando la droga y que te estén engañando. En ese sentido, el día de hoy te dejo a platicar que nosotros no podemos estar atrás de ti, no va a estar tu mamá, no va a estar tu papá, cuando tú tengas que tomar una decisión con respecto a si te robas o no. Lo que sí es importante es que sepas y valores que estás dispuesto a dar con un amigo, si es tu libertad, si es tu vida, si es lo que tú quieras dejarle. Valora muy bien esto y censiórate de que en verdad tengas verdaderos amigos a tu lado. Otro punto importante es el engaño. El engaño entendido como que alguien que se acerca a ofrecer te robas jamás te va a platicar un cuento completo. En ese sentido, el narcotraficante siempre va a llegar con fantasías de que vas a volar, de que todo es placer, de que no pasa absolutamente nada, de que métele, ¿verdad? Nada más vas a sentir bien padre, vas a ver elefantitos rosas, cosas, ¿verdad? Que nunca son reales. Imagínate por un minuto si con las drogas voladas no hubieran ido al cielo, ¿verdad? Tanta gente que no hubiera volado por ahí. Siempre son cosas que pretenden engacharte. Y por último, el aburrimiento, que tú no tengas oportunidades sanas en tu tiempo libre, el que no sepas qué te gusta, el que no sepas hacia dónde vas, el que no puedas definir en este momento todavía qué quieres ser, o al menos, ¿verdad? Si no sabes qué quieres ser, qué no quieres ser, puede ser un factor que te lleve a vincularte con robas. Y por último, ¿cuál es el consejo que te puede dar este módulo para que evites relacionarte con robas? Algo muy importante, valora lo que es. La gente que se roba es alguien que no se quiere. Es gente que no le importa que esté dañando a su cuerpo, ¿verdad? Contra a recibir esas sensaciones indiferentes. Otro punto importante, infórmate. No se vale, ¿verdad? Que no digas, ¿sabes qué? Yo me estoy administrando las drogas porque no sabía lo que eran. El día de hoy lo van a saber y el día de hoy tendrás que tomar una decisión adecuada. Si te has dado cuenta hasta este momento, nunca te he dicho que digas no a las drogas. El día de hoy te dejo a decir, decide con ti. Siempre que alguien te presta drogas, vas a estar completamente solo y tendrás que tomar una decisión adecuada. Si todavía estás durando, algo muy importante, busca ayuda. Ayuda que en un momento dado, ¿verdad? Te ayude a solucionar todos los conflictos que en un momento dado tú ya tienes. Y por último, realiza actividades sanas. Si tú te aburres, si lo que estás haciendo en este momento de tu vida no es lo que tú quieres para tu futuro, dale un vuelvo. Y algo muy importante, decide por ti, porque nos da mucha tristeza cuando la gente, ¿verdad? Llega con nosotros y nos dice, oye, fíjate que estoy detenido y yo te conocí en tal escuela, en tal lugar. Le decimos, oye, entonces no entendiste lo que te fuimos a decir, no entendiste todo lo que te fuimos a platicar, todo lo que nos ha ocurrido. Y nos dice, chavo, bueno, pues pensé que todo lo que decíamos era cierto. Y después se dan cuenta que tristemente todo lo que decíamos no era más que la mínima cantidad de lo que ya podía pasar en otro momento. Con esto, pasamos al siguiente módulo donde ustedes conocerán las drogas, qué son, de qué están hechas. Y algo fundamental, ¿cuáles son los efectos que nosotros vemos a diario en la gente que las consume? Bueno, aquí vamos a iniciar hablando de esta droga, es un vegetal. Con esto vamos a ver que todas las drogas tienen su apodo, tanto la droga como el usuario. ¿Alguien me podrá decir cómo le llaman a esa platita? Algo que hayan escuchado, algún nombrecito por ahí medio raro. Una comunidad super sana. Fíjense, les digo algo. Esta platita aquí, como la ven, la mayoría de los chavos le llaman la mota. Hay otra gente que le llama la acapulco gorda, la condena americana, la cinzema, la crittonita, la cola de borrego, el zacate, el guate, tiene un sinfín de motes. Generalmente la gente que es usuaria a esa droga se le llama chido, motorolo, pacheco, alivianado, hasta atrás, medio oído, medio dado, un sinfín de motes. Fíjense algo muy curioso. Los chavos luego dicen, con esto no pasa nada, problema en cigarros. Luego nos dicen, miren, si yo me meto mota se me va el pulmón derecho, si me meto tabaco se me va el pulmón izquierdo. Como que sienten que adentro hay una división y nunca se percatan de qué hay detrás de esta plantita. Vemos aquí el narcotraficante cuando cosecha esta planta, por lógico, esta planta les deja muchísimo dinero. Por lógica también vemos que esa planta le agrega muchísimos pesticidas, fungicidas, fertilizantes. Un caso aquí muy importante es, por ejemplo, esta violeta. Tomamos una fotografía aquí en la Sierra de Guerrero de un narcotraficante que le estaba poniendo DDT a la marihuana. Esa lube que ustedes ven ahí es puro DDT. El DDT lo absorbe rápidamente la marihuana y queda bien verde en la mota. Si toca que un chavo o una chava agarra de esa marihuana fumigada con este DDT, la marihuana no sabe a DDT ni huele a DDT. Ese DDT soluble la grasa. ¿Dónde va a estar la grasa en los seres humanos? En la chava o en el ovario, en el chavo o en los testículos. Resulta que un chavo agarra una mínima cantidad de esa marihuana, inmediatamente el DDT se deposita ahí y ahí permanece por muchísimo tiempo. Otro dato también muy importante. Vemos que cuando nosotros agarramos a esta gente, si ustedes ven estos cuadros, se les conoce como los tabiques. Los tabiques son cuadros de marihuana envueltos con papel y con plástico. Pero aguas, aquí pasa algo muy importante. Cuando el ambiente es muy húmedo, esta marihuana se empieza a enlamar. Enlamar, ¿qué significa? Que le sale un hongo, una lama. Ese hongo es un organismo vivo. Si toca que una persona agarre esa marihuana que está en la amada y la fuma, el hongo no se destruye cuando se combustiona ese vegetal. El hongo se deposita en pulmón o se deposita inmediatamente en el cerebro y con una sola inhalada la persona puede quedar con parálisis facial o puede quedar paraplénico para siempre. Con una micro cantidad. Otra cosa también muy importante. Vemos la propaganda que es muy común con los chavos. Todo el mundo hoy en día se mete los productos light. Hay tlacoyos light, hay agua light, ponchas light, ropa light. Y vemos que todas esas marcas conocidas como light también van a tener su resultado. Vemos aquí otra cosa también independientemente de la light. Aquí está encimado. Pero bueno, vemos aquí un cuate con su fierro o cohete. ¿Qué significa esto? Fíjense hace poquito aquí en Ecatepec nos habían dicho que bueno había un antro. En ese antro se iba a comercializar mucho la marihuana. Resulta que llegamos con los judiciales y cuál fue la sorpresa. Que no había ninguna droga. Había en una pared principal apiladas el montón de mochilas y estaban los suéteres todavía de algunas que estaban ahí. Cuando revisamos bolsa por bolsa para ver si había alguna droga, agarramos una bolsa y la abrimos. Preguntamos de quién es esta bolsa. La chava, bien tranquila, la bolsa es mía. Oye, si sí sabes lo que hay aquí dentro. Ah, sí, mi cosméticos, mi libro, bla, bla, y el cohete de mi papá. Es decir, un arma para defenderse de galán, de las enemigas, de aquel, de aquella y demás. La chava hoy en día está jugando una condena porque es posesión de arma para uso exclusivo del ejército. También es muy común en las dichosas tardeadas que se dan en secundaria y en prepa, agarramos muchos chavitos, que es el galán de la escuela, que es el Juan Capaney de la escuela, el líder de la banda, que le es muy fácil que porque lleva a la noviecita, viene una abrazada, no la suelta, para nada. Pero lleva su puente o su fierro o arma de fuego al frente. Para que todo el mundo vea que ahí es lo que él dice. Hay que tener mucho cuidado. Ese es un delito muy grave, no alcanza fianza. Es un delito que sí los puede alejar con muchos años en prisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Por otro lado, vemos aquí también algo muy importante. La relación que hay con el tabaco. Si ustedes ven un cigarro armado de marihuana, trae 5 miligramos de alquitrán. Uno del tabaco trae 1.2. El carrujo de marihuana trae mucho más sustancias tóxicas que dan origen a un cáncer de pulmón. Significa que una persona que inhala ese humo de marihuana, es mucho más fácil de contraer un cáncer de lengua, un cáncer de la llamada campanilla, un cáncer de pulmón, un hemisema pulmonar, por todas esas sustancias tóxicas que se están manejando ahí. Vemos también en común la propaganda, la que les decía yo ahorita. Vemos los cigarros light, muy comentados y muy fumados por los chavos. Les decía, apenas están esperando la hora de salida de la escuela y todo el mundo con su tabaco. Hay cuates que se recargan en las paredes, hacen hasta círculos y figuritas, pero al fin y al cabo dicen ellos que no hay problema, porque están fumando los llamados cigarros light. Vemos aquí que los cigarros light son mucho más nocivos que los cigarros normales, pero hay que tener mucho cuidado. Esa propaganda muchas veces la retomamos y creen que no va a haber ningún problema. Como les decía mi compañera Elizabeth, hace poquito, en un operativo que tuvimos aquí en la caseta Cuernavaca, les decía ya que agarramos a dos chavos y a dos chavas con drogas. ¿Saben qué se manejó aquí? Y sucede mucho con los chavos. Resulta que debajo del conductor había cuatro carrojos de marihuana. Se les baja a los cuatro, la chava ya que le va a empolgarar por todo. Las chavas lloraban, se encomendaban hasta los santos simples continuados, pero llore y llore. Es que mira, yo te juro que ni tengo nada que ver. Resulta que cuando ya nos bajamos a los cuatro, abajo del conductor había esos cigarros de marihuana. Al chavo que conducía le dijimos, ¿y esto? No, mira, el carro no es mío. Mira, a mí se me hace que como la que agarró el lulo la última vez el carro fue mi mamá, se me hace que mi mamá es la Motorola. O sea, a mí le dan a cuanta gente se les pone en frente. ¿Y saben por qué lo hacen? El chavo que conducía nos decía, mira, bueno, sí, yo vendo marihuana en Cuernavaca, pero mira, mi novia también se encarga, me ayuda a hacer los cigarritos. La novia de mi cuate, ella es la que anda buscando con este la secundaria. Y mi cuate es el que se dedica a 22, 23, o sea, todos los que estamos aquí estamos metidos. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque el chavo cree que si le van a aventar 20, les toca de 5 cada uno. O sea, ¿hasta dónde no llega la mala información? Si son 20 años, son 20 por persona. El grave problema es que nosotros los entrevistamos de manera individual. Si los otros tres no tienen manera de poder justificar su inocencia, como dicen ahí, se llamaban y hasta ahí llegó la cuerda. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado en esto. También tuvimos un caso aquí en San Cristóbal. Había una escuela, una papelería y una paletería. Nos decían que en esa papelería iba mucho chamaco de secundaria a comprar folder. Debajo del folder te vendían tu cigarrito de marihuana. Se montó ahí todo muy discreto y sí, llegan dos chavos a comprar un folder, debajo viene el cigarro de marihuana y se les agarra a los dos. Pero ese no fue el problema. El problema es que llegan en un bocho. Pues ya lo detuvimos. El que manejaba empezó a llorar. Estaba como de tres metros, pero llore, llore, llore. Y nos dice, oigan, pero ¿y el bocho? También el bocho va para atrás. No, pero es que ¿sabes qué? Es que nosotros estamos estudiando en la casa de mi compañero y el bocho es de él. Tuvimos que ir por el dueño del bocho y son tres que estaban en el reclusorio. Si alguien presta un vehículo para la transportación, comercialización de algún tipo de droga, también es un delito. Hay que tener mucho cuidado en esto. Le cambiamos, por favor. Por otro lado, vemos aquí también cómo se comercializa la mota en la secundaria, en la prepa. Generalmente la compran los chavos en algo que comúnmente se le conoce como carrujo o churro. Se le llama churro porque si ustedes ven en la parte termina siendo un moñito, un fruncido. Pero hay que tener cuidado. Los chavos creen que todo lo que hay allá adentro es pura marihuana. Nosotros en los operativos hemos encontrado marihuana y epazote, marihuana y cilantro. Pero también hemos encontrado marihuana con raticida, marihuana con gasolina, con diacepal, con alcacete, con cemento blanco, con clarasol, con gasolina, magna, así. Toda una porquería que está ahí en una sustancia. Pero vamos a pensar que todo eso es pura marihuana. Desgraciadamente el cigarro de marihuana, entre más calor se le esté dando, más se está potencializando. Significa que esto, si un chavo yo lo tengo aquí al frente y tengo otro, al primero le hago que le dé dos fumadas, el primer chavo se lleva a sus pulmones alrededor de unos 1.500 sustancias tóxicas. El segundo chavo se lleva a 3.000 y así se van incrementando mucho más las sustancias tóxicas. Fíjense que hace poco en una secundaria estábamos con papás y les decía al papá que a esto se le llamaba el carrujo o el churro. Y me decía el papá, oiga fíjense que llega el amigo de mi hijo, un chavo muy querido por mi hijo, casi casi como hermano, es un chavo bien tranquilo y me decía, fíjense que yo escucho que hablan mucho de la bacha, de seguro es el apodo de la novia que trae alguno de los dos. Cuando yo ya le decía que la parte terminal le cambiamos de un carrujo de marihuana, le cambiamos por favor, de un carrujo de marihuana se le llama la bacha o la bachita, coincidimos en que el amigo y el hijo, los dos eran marihuanos conocidos. También tuvimos un caso de que el amigo llega con su otro cuate y van a estudiar porque resulta que hay examen de química, matemáticas o física, los duros, y nos decía la mamá, fíjense que mi hijo se encierra con su cuate, yo no escucho nada, al rato salen bien contentos, abro el cuarto y hay de esos inciensos que están de moda, y si huelen muchísimo a rosas, la señora pensaba que se estaban consagrando al que está allá arriba, y resulta que los dos chavos se estaban poniendo chidos, motorolos y bien pachecos en el cuarto del chavo, pero ahí el chavo atizaba, hay que poner pachuli, hay que poner inciensos, y tu mamá ni cuenta se va a dar y nos ponemos bien chidos los dos, hay que tener mucho cuidado, eso de que te utilicen para fumarla, comercializarla, independientemente del delito, hay un problema muy grave que es orgánico, vemos por otro lado, le cambiamos por favor, vemos por otro lado que esta droga, aquí vemos una persona que está inhalando, alguien me podrá decir si este cuate está fumando tabaco, mota, los chavos que fuman, nadie fuma, fíjense algo muy curioso, cuando una persona está fumando tabaco, y ustedes lo pueden ver con su cuate o su amigo o su vecino, generalmente el que fuma tabaco abre la boca, hay cuates que hacen figuritas, cuando ya hacen como tipo Juan Camané, hacen figuritas, círculos, las chavas agarran su malvore como que hasta pose para que les dé más caché según su teoría, una persona que fuma marihuana es todo lo contrario, un marihuano chido motororo cierra la boca, y esa es la invencia, concentra todo ese humo en sus pulmones, por estos patrones de consumo, una persona que fume todo un cigarro de marihuana es como si se hubiera fumado 17 de tabaco, por todo lo que concentra mucho más de humo, hace poquito, fíjense, agarramos un chavo de primero de secundaria, que se estaba pisando con esa droga, bueno el chamaco era moreno, cuando los tocobas los que se estaban metiendo la moja se ponía entre negro y morado, porque es tanto lo que concentran, que hasta los chavos cambian de color, pero dicen que se ven guapísimos, vemos por otro lado que hay un algo muy común, el humo de la marihuana es mucho más caliente que el humo del tabaco, un chavo chido y motorolo al momento que ingresa ese humo a todo el sistema respiratorio, tiene mucho dolor en el pecho, tiene mucho ruido como si tuviera bronquitis, arroja muchas flemas, ¿por qué? porque altera mucho la mucosa del pulmón, por lógica todo el depósito de esas sustancias tóxicas puede también acarrear un cáncer del pulmón, un hemisema pulmonar y muchas veces con una micro cantidad de humo que esté concentrando, vemos por otro lado algo muy importante, dicen los chavos yo no fumo, ahorita que preguntan quién fuma, nadie fumaba y luego resulta que dicen, fíjese que yo tengo un cuate que fuma como chacuaco pero yo no fumo, te pongo un ejemplo, si tú estás cerca de una persona que esté fumando tabaco, tú también eres farmacodependiente pasivo, activo es aquel que tiene la muestra, la droga como tal, mucha gente va al antro, a la tardeada, vamos a pensar que aquí está el antro, está la tardeada, aquí hay una persona que esté fumando marihuana y aquí hay cinco niños que están sujetos a ese humo, es decir, parte de ese humo que no concentra el marihuana va al exterior, parte de ese humo por lógica se tiene que inhalar con esos cinco niños, si en este reventón por alguna causa específica llega la tira o llega la ley y a los cinco niños se les tiene que llevar al ministerio público y se les hace el antidoping, todos salen positivos a marihuana, hay que tener mucho cuidado en esto, hay chavos que dicen, yo voy cada ocho días al antro pero yo no fumo, pero salen que son contentotes de todo el humo que están inhalando que está ahí, de alguien que está cerca metiéndose este tipo de droga, vemos aquí también algo muy importante, desgraciadamente las primeras dosis te las va a dar tu cuate, tu valedor, hay muchos chavos que dicen, pero yo no traigo lana, fíjense que en las casas de los narcos que hemos encontrado y narcos veces encontramos chavitos de la colonia, en la casa encontramos hasta el patín del diablo, es que no traigo lana, a ver tráete tu patín y te cambia la licuadora, el horno de microondas, la secadora de la novia por obtener una micro cantidad y quien lo va a asesorar muchas veces, el cuate, tu amigo, no te va a pasar nada y resulta que allá cuando están ahí en la agencia, en el ministerio público, el cuate, nunca se aparece, vemos algo también muy común en la gente, las drogas llegan directamente al cerebro, aquí hay sustancias químicas que nosotros en medicina las llamamos mensajeras, yo quiero mover un dedo, eso funciona estas sustancias químicas, cuando la gente ingresa al mundo de las drogas, la producción de esas sustancias químicas decrece, de ahí vamos por ejemplo que un marihuana se pone a platicar con el muro, un marihuana se pone a platicar con este mueble, se pone a platicar con toda la lámina, ¿por qué? porque esa producción merma y hay un sinfín de reacciones que no dan una realidad, vemos aquí que la marihuana se deposita en células grasa, ¿qué significa esto? hay que poner mucha atención, ahorita luego lo van a ubicar a la de a un lado, a la de frente, a la de atrás, porque es muy común con un chavo, pero fíjense aquí les voy a ver más de silencio, les voy a platicar de algo más común con las chavas, fíjense bien, vemos que la grasa de los seres humanos está en el cerebro, en los senos, en la panza, en la pompa y en los ovarios y en el varón van a estar en los testículos, significa que una persona le da una sola inhalada un cigarro de marihuana, inmediatamente la mota se deposita ahí, pero fíjense bien algo muy grave, cuando yo hablo de esta parte que se llama los senos, les digo mira la marihuana se deposita en los senos, ¿qué hace la chava? lo primero que ve, se ve y dice yo ya la libré, como que siente que si no tienes tantos senos no va a haber ningún problema, hay que tener mucho cuidado, así sea un seno muy cortito, muy chiquito, muy reducido, al fin y al cabo ahí hay grasa y ahí se deposita la marihuana y empieza a tener reacciones muy severas, hace poquito nos tocó presenciar una chava de sexto año de primaria, trae su galán en la escuela, de esos galanes que son súper cotizados en toda la escuela, se los pelean el chavo así, Luis Miguel se queda chico al lado de él, no lees así como que ya llegué aquí estoy, y resulta que la chava se avienta con el galán y pues viene el premio, le toca su numerito y se embaraza la chava, ustedes saben que cuando toca el numerito, hablamos aquí de un proceso de gestación, pero en los senos ocurre otro proceso que es el de la lactancia, la marihuana en los senos dificulta mucho poderse eliminar o excretarla, resulta que nos tocó este caso de esta chava hace como 5 años, que nosotros la identificamos y nos empezó a explicar todo su problema, cayó ahí a nosotros por posesión de marihuana, nos decía la chava que se casa con este cuate, las casaron, por lógica dejaron de estudiar, la chamaca bueno se embaraza, pero aquí en vez de ocurrir el proceso de la leche se impidió, no hubo leche, a muchas chavas si les produce leche, pero esa leche se contamina de toda la marihuana que queda aquí en los senos, y toda esa marihuana contaminada o la leche contaminada es de lo que se va a alimentar el bebé, pero tuvimos el caso de esta chavita que tuvo a su bebé, la chamaca no era, no sabía si era su hijo, era su hermano, se imagina de sexto año de primaria y ya embarazada, pero bien contentota ¿no? y resulta que tiene al niño, pues toca que ya lo tienen que llevar al kinder, al niño le entra al kinder, tenía mucho problema de destreza, le hace la directora un test psicológico, el niño lo tienen que sacar del kinder, sobre todo llevar a una escuela de educación especial, el reporte que se le da a la chava y le dice sabes que tu hijo está loco, saben que es el galán en esos momentos, va la chamaca y le dice, oye que el niño tiene que salir de la escuela, que porque está loco, le dice el galán, mira, como toda tu familia está loca, mira a ver lo que resultó, ese es el resultado, pero nunca le dijo el chavo que su cuate le había dicho, su valedor de la escuela, es que métete mota y el tema lo vas a traer a estos cuatro o cinco horas, y a qué le está esperando a ver a qué hora, es que métete mota y eyacula de aquí a siete metros, y está esperando a ver a qué hora, hay que tener mucho cuidado, la realidad es otra y sobre todo, jugamos mucho, las relaciones sexuales apegadas a las drogas, y desgraciadamente muchas de las veces, quien viene a pagar, a ver vamos a guardar silencio, quien viene a pagar todo esto, no es un hijo, yo creo que no tiene caso que venga a pagar algo, del cual nosotros no podemos hacer responsables, aquí les decía de los senos, el grave problema que hay con ese tipo de depósitos, vemos también el caso del varón, ahorita vamos a ver una fotografía del varón, fíjense que hace poquito, mientras la maestra nos acomoda el material, hace poquito les voy a manejar un caso, hay que poner atención por favor, nosotros nos agarró una chavita, y va a nosotros, la detuvimos aquí en Tasqueña, en la central del sur, traía un tabiquito de marihuana, resulta que vuelve a posesión, nosotros en la PGR manejamos gente mayor de edad, cuando es menor de edad la canalizamos a otra institución, resulta que llega la chavita, no tenía senos, no tenía pompa, no tenía vello púdico, no tenía vello corporal, era un cuerpo de niñita, y dijimos, no nos toca a nosotros, hay que remitirla a otra área, y nos dice la chava, no, yo tengo 23 años de edad, 23 sí, y la voz de niña, cuando ya empezamos a ocultarla y hacer todo su historial clínico, nos dijo la chava, es que yo me tomo otra desde los 9 años de edad, es decir, a los 9, a los 10 años de edad, donde debió aparecer la primera regla, nunca apareció, donde empiezan los caracteres sexuales secundarios, nunca aparecieron, es decir, todo su sistema hormonal, ahí quedó achispado en 9 años de edad, a esas niñas de 23 años de edad, entre comillas, les empezamos a excretar primero la marihuana, después vemos todo su sistema hormonal, y son niñas que vienen menstruando a los 27, 30 años de edad, a esa edad empieza el desarrollo de la mama, de las pompas, del vello público, todos esos caracteres sexuales secundarios, también nos tocó un varón, ese chavo era chiquito, chaparrito, ustedes saben que el pene crece dentro de los caracteres sexuales secundarios, bueno, el chavo no tenía vellosidad ni corporal, ni pública, ni nada, la voz de un niño, no tenía levantamiento del tono muscular, a él se le encontró por tacha, y lo mismo fue el caso, cuando nos dice el chavo, lo íbamos a permitir a otras instituciones, el chavo no, yo tengo 22 años de edad, ya también se hizo la revisión más profunda, resulta que este chavo se empezó a meter mota desde los 13 años de edad, es decir, era un cuerpo de un bebito, no tenía vello cúbico, y a los 22 años de edad, el pene no le había crecido porque era un pene de un bebé, entonces lo mismo ocurre con esta gente, primero se elimina toda la droga, se ve todo su sistema hormonal, y son chavos que ya tienen pues el desarrollo pleno a unos 30, 30 y tantos años de edad, hay que tener mucho cuidado en esto, 40 años, se manejó mucho en los Estados Unidos, era una pasillita o es una pasillita chiquitita, se manejó en los Estados Unidos, si querían ir tranquila, a ver si ya pasa, bueno aquí es el caso del varón, vean el pene, los vellos cúbicos, esto también dentro de los caracteres sexuales secundarios, pueden perderse cuando la persona muy temprana edad, empiecen el consumo de estas drogas, aquí hay otra droga que vivimos común con los chavos, ustedes vean es una plantilla, es como una hojabón, tiene cuadritos, siempre hay figuritas, figuritas que estén de moda, por ejemplo esta otra fotografía, viene con una figurita de Batman, también como está de moda, pero fíjense algo muy grave, hay unos reventones que se están dando hoy en día con los chavos de secundaria en prepa, que agarran cada cuadrito, a esta droga se le llama el ácido o el aceite, ¿qué significa esto? Que detrás de toda esta plantilla hay gente que agarra el LCD, el LCD es un ácido, lo ponen en un atomizador y le ríen por atrás el montón del LCD, es una droga muy potente y mortal, agarran los chavos cada cuadro y lo empiezan a masticar, cada cuadro le llaman un aceite, muchas veces la dosificación es para un adulto, se imaginan un chavo de primaria, mastica un aceite, le puede venir un infarto y se llamaba como dicen ellos, es una droga muy potente que se está comercializando mucho en los reventones, la gente le llama aceite o ácido, viene siendo lo mismo, se le llama ácido porque viene de la palabra ácido licércico o LCD y los efectos los vemos aquí que son efectos de alucinación, hay vómito, muchas veces hay diarrea, la pared camina, la cortina me platica, hay elevación de la temperatura corporal y sobre todo merma, toda la producción de las sustancias químicas que son mensajeras y por lógica voy a tener otro tipo de conducta, le cambiamos por favor, otra de las drogas también de las que le decía era una pasillita chiquitita que en los Estados Unidos tuvo mucha difusión, esa pasillita en los Estados Unidos se le llamaba el éstasis, era una pasilla que se recetaba, se compraba en la farmacia con una receta, era controlada, ¿por qué? porque resulta que llega la gente de la segunda guerra mundial alterada por el fenómeno de la guerra y se le da este medicamento, más adelante se ve que esa pasilla es lo que sirve dentro del ambiente terapéutico, se quita del mercado y se alza la fórmula, alguien roba la fórmula, la hace en el mercado negro y la hace llamar la tacha, se le llama la tacha porque si ustedes ven la palabra éstasis se escribe con X, X es un tache, tache y tacha y éstasis viene siendo lo mismo, ese en Tultepec se le llama la droga del amor, en San Cristóbal se le llama el JB, esto acá por los indios verdes se le llama la manzanita, en Acapulco se le llama el Rolex, en Cancún se le llama el Ocnis, tiene como 20 mil apodos, si ustedes checan la tacha generalmente se hace con dibujitos, con algún diseño que está de moda, hace unos años estuvo de moda en la televisión Los Pitufos, donde todos los muñequitos eran color azul, avientan una tacha color azul, llega una película hace unos años de Batman, también muy cotizada, pues avientan una tacha color vampiro, hacen de series en televisión como los Snoopy, los Simpsons, hacen también tachas de colores, hacen también tachas de algo que esté de moda como en películas, hace dos años estuvo de moda la película de Toy Story, donde había un vaquerito de moda, bueno en el Estado de México también decomisamos tachas con el logotipo, también hay unas tachas, le cambiamos por favor, donde el narcotraficante las maneja con una nota musical, y a esta tacha le llaman tacha musical, no sé si se acuerdan ustedes que hace poquito hubo un concierto por La Paz en Chiapas, de Chiapas, perdón, en el Estadio Azteca, donde el logotipo era el amor y paz y una guitarrita, bueno y hay tachas también haciendo alusión al concierto de La Paz, con el logotipo de La Paz, haciendo alusión a aquel concierto, cada vez el narco le va modificando colores, le va modificando detalles, para que esto forme una moda entre los chavos que la consumen, pero nunca nos hemos puesto a pensar de que está hecha toda esta porquería, La Paz es mucho más chiquitita que el de Semprion, una pasillita muy chiquitita, fíjense en el Estado de México hay muchos chavos bandas, agarran estos chavos, atracan una farmacia, no por quitarle el dinero al propietario, vamos a pensar que todas esas cortinas son los stands de las farmacias, bajan todo lo que está en la farmacia, en esa farmacia hay mertiolate, aspirina, prodolina, alcohol de 96, acetona, quitesmalte, vaporru, todo eso lo bajan y lo empiezan a moler, de toda esa planta hemos encontrado tachas muy rojas impregnadas de mertiolate, empiezan a moler aspirina, prodolina, los condones por ejemplo tienen una agüita pegajosa, que a la vez es un espermaticida, bueno exprimen muchos condones para que el agua se haga bien pegajosa y ayude a hacer la pastillita, si pero esa agüita también se la va a tener que tragar uno, le echan gasolina, tínera, acetona, antigripale, las cabecitas de los cerillos, ayuda mucho a hacer la tacha y ya empiezan a hacer el diseño y el color, muchas veces hay tachas totalmente impregnadas de gasolina magnacil, la tacha no tiene aroma al ser humano, huele muy raro, un aroma que no es tan identificada, hay como 20 mil tipos de tachas, pero todo entra por moda, si vamos a la ropa también vemos que hay gente que pone su ropachola, empiezan los tatuajes, las arracadas, hace poco en un antro encontramos una chava con unas arracadas en los pezones, en un antro de un sanitario fuimos al antro, se hizo el operativo y resulta que en un antro había un chavo, estaba bajo el efecto de la tacha, desnudo del pantalón, el pene lo traía eréctil, tenía un tatuaje de un dragón, una obra de arte, pero dice uno, ¿por qué así? muchas veces encontramos que el chavo, el pelo bicolor, con eso te informo que muchas veces esto es moda y hasta ahí llegó, yo puedo tener un vecino, un amigo, que se empieza a transformar y a lo mejor no consume nada de droga, pero si hay que tener mucho cuidado, muchas veces detrás de esto a moda puede manejarse conductas de farmacodependencia, hay muchas chavas que las vemos en la secundaria sobre todo, bien peinaditas, bien esto, bien lo otro y empieza la miga, no te pasa nada, a mí aún uno se pone guapa y se empiezan a transformar, hay que tener cuidado, de eso sí, se maneja detrás de todo, es una conducta de farmacodependencia, muchas veces no, pero solo tú vas a saber si esto no está bajo la conducta de farmacodependencia o es una moda hasta ahí, y si nos vamos a la moda nos vamos también al antro, vemos que hoy en día en Dultepec, Estado de México, San Cristóbal, Catepec, todos esos municipios están de moda la fiesta rey o fiesta rabé, ¿cómo se manejan estas fiestas? Cuando nosotros salimos de la secundaria o la prepa, muchas veces en la puerta nos espera gente con propaganda, nos esperan con tarjetitas, mira es que vamos a sacar la flor más bella del ejido de Dultepec y como todas son flores, allá van al reventón, hay que tener mucho cuidado, generalmente estos reventones la chava entra de gorrita a café, es decir, ya llegué, ya estoy aquí y ya ni más que no amanezca, resulta que llegan los chavos, llegan al reventón, eso no es como ir a la disco, porque si mi papá me da permiso para ir a la disco, al antro, todo el mundo sabe que esos antros se cierran a las 2, 3 de la mañana y cada quien a su casa, estos no, estos se mueven mucho de domicilio, andan buscando un predio solo, una cancha de futbol, un gimnasio, una bodega, ponen una lona, mucho ruido que aturde, la música es muy importante, les pongo un ejemplo, si yo agarrara un cuate de aquí, lo siento aquí, le pongo la música de Luis Miguel y le pongo la más guapetona del grupo aquí, y un vasito de cerveza y se lo doy a tomar el chavo, el chavo al último canta y abraza y besa a casi a todos, ese chavo está respondiendo a qué, a la droga, al alcohol, al ambiente que se está generando para producirle la reacción hasta dónde, si este mismo chavo, lo siento aquí, le quito la música, le quito a todos sus cuates y la más guanola enfrente, a lo mejor el chavo nada más se queda dormido y ese fue su cuadro de intoxicación con esto doy a que el ambiente es muy importante para que la gente hasta dónde tenga que llegar bajo el influjo de la droga, vamos a pensar que esta red inicia un sábado, estas fiestas duran veces, dos, tres, cuatro, cinco días, dice uno, bueno, ¿por qué tantos días? si ustedes ven en la fotografía central hay unas botellitas de agua, estas botellitas son dependiendo de dónde sea el reventón, si son en San Ángeles pueden dar hasta botellitas de agua de sabor, si son en Neza, agua pura, más corriente, si son en Tultepec, agua también corriente, todo se va nivelando, si todo se va nivelando dependiendo de dónde se ve, muchas veces esto reventó de los encontramos en Cancún, hablamos de Cancún, factura económico, le ponen hasta erecades con unos mayones pero pintados en el cuerpo, eso le jala al chavo, ves el lejante monumento, pues ahí está también el estímulo, ves la que llegan ahí y dicen aquí si no hay chupe y tabaco, pues estos de dónde son, y van a ver las botellitas de agua y lo que dicen, este es lo que menos me importa, y ahorita vamos a ver para qué sirve el agua, vamos a pensar en esta chava de la playera roja, vamos a pensar que ese reventón inicia un sábado, esa chava le va a bajar la regla el martes, la que está de playera roja, esa chava así como la vende, esa está con sus signos premenstruales, el cólico, el dolor en el pezón, en los senos, en el bajo vientre, pero ahí está, o veces nos encontramos chavos hasta con diarrea, pero también el reventón, resulta que nos ubicamos en esta chava de rojo, esa chava está con sus cólicos, su dolor en bajo vientre, le va a bajar la regla, es un proceso normal, pero si hay que tener en cuenta que toda mujer que va a menstruar retiene de una u otra manera líquidos, ahí está, llega ahí al reventón, hace poquito en Xochimilco, en un lugar que se llama Toppa, hubo un reventón igualito, nos dijeron miren, llegan ahí, se va a consumir la tacha, hubo una denuncia y llegamos ahí, todos los que manejamos juntos se hacen cubierta, podemos estar bailando a un lado de la chava, pero checando el ojito, resulta que llegamos ahí, se hizo el operativo, se cierra y nadie sale, la chava llorando, ya ven que luego se encomiendan, yo no hice nada, les juro que aquí me dijeron que viniera, yo ni quería, a mí me dijo mi amiguita y bla bla bla, y resulta que revisamos, no encontramos una sola tacha, en nadie, fuimos al sanitario de damas y cual fue la sorpresa, al abrir la puerta estaba entreabierta, no la podíamos abrir, en la taza del sanitario estaba una chamaca de 13 años de edad, abrazada y bien muerta, ¿qué pasó ahí? después investigamos, resulta que va con la amiga, de esas amigas de que yo te juro que no, pero a ver ya estoy aquí, no, espantada, pero ahí van al reventón, y llega con su cuata del arma y le dice, mira, no hombre aquí pasan unos chavos buenísimos, no hombre, todo el mundo se pone chido, pero mira, aquí hay unas pasiguitas que le dicen la tacha, se toma con agüita y no hay ningún problema, bueno, tantito, no de esas tantito, pero va para adentro, parte la tacha, se toma la cuarta parte la chava, la tacha da muchísimo apetito sexual, pero hay que tener en cuenta esto, si un varón le da mucho apetito sexual, por lógica espera que el pene tenga una erección, no hay erección del pene, la chava no tiene ningún estímulo en pezón, resulta que hay chavos que se están tocando entre ambos para responder a lo que se está dando acá, y lo mismo la chava, resulta que en esta chava se toma la cuarta parte de la tacha y empieza a tener problemas de ventilación en la ventana del sanitario, pues se pega la ventana, ahí queda muerta, ¿saben qué pasó? porque la chava parecía de asma, su chava, su amiga ni sabía, lógico al momento que se la toma empieza a tener problemas de ventilación y hasta ahí llegó la cuerda, ¿dónde estuvo la amiga? es la fecha que no la podemos encontrar, ni nunca la vamos a encontrar, porque son las primeras en que además que no amanezca, vámonos, también tuvimos un caso en este reventón en Ciudad Neza, un chavo va con su valedor, su cuarte y se toma la tacha y el chavo se empieza a ahogar, aquí hubo algo muy raro, casi nunca ocurre, ¿saben qué hizo su cuarte? se le pega la boca y le empieza a dar respiración de boca a boca, el chavo empieza a arrojar mucho moco por fosa nasal, el chavo padecía de sinusitis, ya muy severa, se atascó de moco y se empezó a ahogar con la tacha, pero el chavo lo libró, hoy en día nosotros nos hemos comunicado con estos chavos y dice el chavo que ya la libró, muchas veces el chavo nos dice, ya mañana es 15, en septiembre va a haber una noche mexicana, ¿qué? y es navidad, ¿por qué? porque el chavo seguido se va de vacaciones por una micro cantidad de la tacha, vemos aquí que la gente al momento de que consume la tacha hay un incremento pero muy severo de la temperatura, la gente empieza a tener fiebre pero empieza a bailar, un cuarto de tacha la gente le da poder bailar hasta dos o tres días, da mucha resistencia física, el problema está de que incrementa mucho la temperatura corporal y la gente se empieza a deshidratar muy rápido pero no hay problema, toman agüita, se hidratan y se vuelven a subir, el grave problema es que la gente se intoxica con el agua cuando estaba con el efecto de la tacha, se intoxica tanto que retiene líquidos y si la chava va a menstruar la retención se duplica, hemos encontrado chavas que se hinchan rápidamente de las piernas, tienen problemas de circulación, hay un chavo que también tuvimos ahí en estos reventones que padecía de un soplo, se toma la tacha, su tacha tenía mucha gasolina, magna, zinc, tínera, acetona y valium y ahí quedó pero una bombita, como hemos encontrado a chavas que nos dicen mira yo en cada rey me meto hasta 17 tachas y veme aquí, cada organismo va a reaccionar de diferente forma y hay como 20 mil tipos de tachas, no hay una sola pero si te comunico hay que tener mucho cuidado, la cuarta parte de la tacha es mortal, hay una dependencia física, si la persona consumió tacha hoy le tiene que estar administrando a su cuerpo porque rápidamente se acostumbra y hasta ahí puede llegar la cuerda, vemos otro tipo de droga también común con los chavos para finalizar, este es un colmito blanco, le llaman el perico, comúnmente se le llama como cocaína, esta droga se comercializa en algo que comúnmente se le conoce como la grapa, pero aquí hay que tener mucho cuidado, nosotros hemos encontrado en el estado de México que hay muchos chavos que compran esa grapa, creen que todo lo que hay allá adentro es pura cocaína, les informo, lo que viene con cocaína a veces es el 5% y el 95% es pura porquería química, ¿qué significa esto? si yo tengo aquí un quito de cocaína, cuando ya lo voy a hacer con una grapa, la cocaína es un colmo blanco, le agregan cuanta porquería blanca hay, hay alcacelse, molido en blanco, cemento blanco, radicida blanco, diazepam blanco, hace poco tuvimos un caso de una chava que nos decía que ella se metió en una grapa, dice mira me meto en la grapa y me arden mucho los senos, traía su cocaína, mucha acetona de limón y tenía gasolina, hay chavos que nos dicen mira yo me doy el pericáceo y me da una diarrea pero de aquella, traía mucho laxante blanco, molido y todo parecía ser que era pura cocaína, hay chavos que tuvimos un caso en un antro, un chavo se estaba metiendo cocaína y cuando lo vimos teníamos donde como globitos en la posa nasal y vimos bueno que era lo que había pasado ahí, eso era que su cocaína de chavo traía mucho alcacelse, molido, al momento que lo inaló le estaba haciendo perversión, ese no está risa, pero cada cosa que ocurre con este tipo de droga que dice uno como puede pasar, vemos aquí la persona, agarra la cocaína, hablamos de que están las pozas nasales, ustedes saben que ya hay ciertas vellosidades, esa es una mucosa también húmeda, la cocaína es soluble en el agua, se administra, se disuelve y pasa rápidamente al cerebro para dar el cuadro de intoxicación, sí pero hay que tener cuidado parte de esa cocaína no se disuelve inmediatamente, quedan los vellitos y se disuelven muy pero muy lentamente, de tal forma que todos esos productos químicos se depositan en la lengua, en la garganta, se imaginan esa cocaína con raticida y gasolina, todo ese raticida queda ahí y vemos muchas veces que el cocaína humano puede morir hasta de un cáncer de lengua, cáncer de encía, cáncer de paladar, cáncer de la laringe, de la faringe, por toda la poquería química que se esté manejando ahí, no hay un solo tipo de cocaína como 20.000 tipos de cocaína, se imaginan en un cuerpo de una niña que va a cumplir 15 años, no come nada porque va a engordar y aunque esté como espagueti, toda la vida se siente gorda, se imaginan este cuerpo débil, cuerpo desnutrido, se administra una micro cantidad de cualquier droga, aquí puede sobrevenir un infarto y se llamaba, y es raro encontrar infartos en adolescentes, los infartos generalmente se dan en gente de la tercera edad, pero cuando hablamos de droga, pues es muy fácil poder contraer este malo. Para finalizar vemos que la cocaína es una vasoconstrictora, cierra rápidamente las arterias y dificulta mucho la circulación, bajo ese cuadro estresamos muy rápidamente el corazón, el corazón se puede parar y hasta ahí llegó la cuerda, y muchas veces con una micro cantidad de cocaína. Hemos tenido casos de los antros, un chavo agarra como la cabecita de un alquiler, se la administra, estresa rápidamente el corazón, se para y hasta ahí llegó la cuerda. Como hemos encontrado chavos que dicen yo en cada revento me meto hasta dos grapas y veme aquí. Cada organismo, repito, va a reaccionar de diferente forma. Lo que sí es importante que sepan, todo eso es una porquería química, el organismo cambia cada segundo para dar una reacción que si a tu cuate no se murió, en un momento dado tú, con una micro cantidad, hasta ahí puede llegar y ya no funciona para más. Les esperamos entonces si tengan alguna duda, vemos aquí que bueno, la cocaína, entre otras reacciones, produce muy fácil diabetes con los chavos, incrementa mucho los niveles de glucosa y eso puede ocurrir con una micro cantidad, entonces hay que tener cuidado en esto, porque muchas veces podemos tener algo muy grave. Hace poquito una pareja tuvo un niño que ya nació cocainómano, el niño nace, se convulsiona y hay que estarle poniendo cocaína intravenosa, ahorita el bebito que más o menos se ha logrado son de siete meses y él es el que viene a pagar lo que el chavo, Juan Camané, se administra para tener relaciones sexuales con su cuate, con su cuata o para pertenecer al grupo y no me pasa nada. Embaraza la chava, muchas veces bajo el cuadro de intoxicación, tiene relaciones con la noviecita, el niño ya nace, empieza a tener el cuadro y él es el que viene a pagar lo que aquel hizo como un chiste, lo que aquella hizo como un chiste y el niño a veces nace, si no nace cocaínómano, si puede nacer con una alteración orgánica, entonces hay que tener mucho cuidado, está en una edad yo creo que productiva y reproductiva, sobre todo que hay que pensar en la familia que vamos a querer más adelante. No sé si tengan alguna duda en relación a lo que dijo mi compañera, algo que no les haya quedado claro, algo que deseen saber en algo específico. Así es, cuando nosotros podemos comprobar mediante el examen antidópico que la persona en efecto es farmacodependiente, como ya mencioné, la farmacodependencia es una enfermedad, no un delito, entonces nosotros comprobamos que la persona es farmacodependiente, si trae su necesidad tóxica, es decir, que la dosis que trae no rebase esa necesidad, la persona puede salir en libertad de máximo 48 horas y se apuesta en manos de la Secretaría de Salud para su rehabilitación. La PGR como tal no rehabilita, lo único que hace es canalizar a centros de rehabilitación, pero ya depende de la persona y no de la PGR el éxito de tratamiento. Otra pregunta, ¿ustedes como PGR hacen operativos en la escuela? No, nosotros no realizamos ni operativos, ni realizamos mochilas, ni nada de ello. Lo único que nosotros hacemos en las escuelas son actividades preventivas, actividades por medio de esta plática y demostraciones con nuestros perros detectores de drogas. El día de hoy ya venían con nosotros, pero tuvieron que salir en un operativo. Posiblemente en la plática que tenemos con padres quisieran acompañarnos, en ese sentido les alizaríamos para que ya vivamos la posibilidad de que los niños estuvieran presentes al final para conocer la actividad, pero única y exclusivamente hacemos programas preventivos y demostraciones y explicaciones del trabajo, más no operativos ni revisiones ni nada de ello. La PGR no está a favor de que se haga la revisión mochila, o sea, está en contra de que se haga eso. Está en contra de que está a favor de que se tenga que prevenir, de que se tomen precaución con padres de familia, muchachos, de angular toda la acción para poder llevar posibles intereses. Porque si un muchacho sale positivo, ¿qué va a pasar? Otra duda que tiene, en cuanto a las armas que se dice, por comillas, de uso exclusivo de los perros, que son todas. Ambros ya han oído bastante, y la PGR es que se gasta mucho. Para el ejército, ninguna. Para los muchachos, todas. Bueno, sí, pero el problema está que el papá compra el arma o los chavos de presta en el mercado negro. El pito, otra área, compra el arma para defenderse. Pero hoy la PGR no tiene nada que ver en el control. Si tiene que ver en cuanto a la gente la encuentre con esa arma, y se va directamente a ver. Por supuesto, es un delito, y no causa de que fianza tanto. Es un delito grave, porque son armas falsas. Sobre todo, muchachos, hemos encontrado muchos de prepa, que agarran el arma de papá. No les conden, la traen aquí para que vean los demás cuates, que él es el que manda. Y ese chavo va directamente al reclusorio. Hace una semana, el domingo, en un antro aquí por Indios Verde, es un antro así medio pellón, encontramos un chavo que traía cinco cartuchos útiles. No trae armas, pero este es un delito. Y también este es un delito. Esos cartuchos se los dio su cuate, y se los guardara, y después iba a recogerlos porque él iba para ponérselos a su arma. Sí, pero el chavo los trae, esos cartuchos útiles, y también es un delito. Aquí querían preguntar a alguien. ¿Qué es el crack? Yo les decía ahorita que la cocaína, la grapa, es un polvito blanco. Bueno, hay muchos chavos que ese polvito, o hay muchos narcotraficantes que ese polvito, lo reaccionan con sustancias químicas, y al momento que le dan calor, le hacen una reacción en casa, ese polvo se hace piedra, se hace brumo. Ya cuando la cocaína se hace piedra, se le llama crack, se le llama piedra, o se le llama rock. Hay muchas chavas que dicen, yo le meto a la piedra. La cocaína significa que le meten al crack. Sí, pero es una cocaína totalmente tóxica. Te pongo un ejemplo. Si un chavo ahorita inhala cocaína, y si mañana no hay, pensemos en que no hay problema de manera inmediata. Su cuerpo ya la va a necesitar a lo mejor dentro de 15, un mes o dos años. Pero si una persona fuma crack o la piedra, mañana si no hay cocaína, se agrede o agrede al que tiene enfrente. Porque tiene que haber, porque su cuerpo rápidamente se acondiciona al uso de esa droga para poder sobrevivir. Es una droga muy potente, que es una cocaína, pero en forma de piedra. Y le llaman crack porque esa se fuma. Al momento que se quiebra la piedra, emite un ruido que hace crack, 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 y de ahí viene el mote, como los motes que les decía de la costa antropa. ¿Alguna otra duda? Hable. Hable con confianza. Miren, yo creo que es una oportunidad de preguntar. A ver, su compañero. Ayer en la noticia dice que un doctor estaba tratando la marihuana para controlar cualquier tipo de dolor y calmar el sistema nervioso y trágico. ¿Ustedes continúan? No, a nivel de, bueno, yo también vi esa noticia por la mañana. Está hablando de experimentos que tiendan, ¿verdad?, a que después se utilice la marihuana de manera hospitalaria para ayudar en algunos casos. En algunos mencionaba para evitar el dolor, para crear apendido entre las personas que ya no quieren comer. De manera legal no existe hasta este momento ninguna permisibilidad para este tipo de circunstancias. Para ayudarte el dolor existen miles de medicamentos que no tienen nada que ver ni con la morfina ni con la marihuana del mercado negro. En ese sentido existen medicamentos para ello, ni exclusivamente. De manera legal no existe todavía nada avalado que diga, vete de marihuana para que entonces se te quita un dolor de muela. Eso continúa siendo un delito y lo único que hablaba este médico que estaba haciendo estas investigaciones era de posibles usos futuros. Pero hasta el momento toda la marihuana que nosotros incautamos y todas las drogas son de uso clandestino. Es decir, no son ni la marihuana pura. Ya vimos que traen muchos agregados y ninguna sirve terapia. Lo mismo la mamá que dice que agarra mota con alcohol para sus reumas nos hemos llevado a viejitas. La señora ni la fuma ni la vende, pero le dijo a su vecina que con la cataplasma se quita hasta ahorita legalmente no hay ninguna autorización para uso terapéutico de ninguna manera. Entonces, aguas hay que tener. La abuelita luego ve si se pone su chica. O mota, si anda, pero... A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que se tenga? Algo que no... Nos dijeron que nos quieran a preguntar. El director nos dijo que era preguntar. ¿Eso es una generalización de más productores? ¿Qué funciones o qué...? Mira, dice la teoría. Hay que entender que una cosa está la propaganda, el comercio, y otra cosa está acá la realidad. Te pongo un ejemplo muy claro. Dice mi vecina que ella no toma café porque le quita el sueño. La otra vecina dice, yo sí tomo, pero sin cafeína y no me hace problema. Le digo una cosa. Si yo soy dueño del producto café, y si sé que la cafeína, lógico, es la droga, y los hace que la consuman, no se la voy a quitar. Pero tengo que decir que café, descafeinado y todo el relajo. Hoy está de moda los productos light, todo el mundo la toma, tiene baja calorías, no engorda, no eso, y todo el mundo la toma. Pero mucha gente la etiqueta para el gancho y la puedan comercializar. La mayoría de los productos light hoy están teniendo muchos problemas. Te imaginas una chava que va a menstruar, toma su coca light para que no tenga ningún problema. Puede sus signos premestruables agrandarle, o a lo mejor esos signos premestruables permanecen igual, pero muchas veces puede tener otra reacción secundaria. Y dice, no fue por la coca light, sí, porque el producto light tiene otro tipo de proceso, que les va a dar una reacción biológica, que a lo mejor no hacen al momento, pero sí el tanto, pero segura. Entonces yo creo que con una buena alimentación no ocurre nada de eso. Pero aquí sí hay que tener mucho cuidado con los productos light. Hay leche light, ropa light, hay bueno, tlacoyos light, pasa light, o sea, todo se lo venden light. Todo entra a modo, no sé si echas tu imaginación, y hoy en día, por ejemplo, está de modo el garrafón de agua. No cargan el garrafón la echaba porque pesa, pero el tlacoyo, trago de agua, ¿no? Si le echas mucha historia a todo el fenómeno, antes nadie andaba con el garrafón de agua, y hoy todo el mundo para todo, y tu garrafón de agua. Se imagina, la chava va a menstruar, va a retener líquido, y su garrafón de agua, o sea, cada organismo va a reaccionar de diferente forma, pero como la vecina se echa 5 litros, yo me echo 10 para que amarre. Y no hay que tener cuidado, cada reacción es para cada organismo, y no es una receta, no hay nada de que todo debe de ser igual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya quedado? ¿Algo que quiera saber algo más? Con mucha confianza. A ver. Mi papá está aburrido, y veo que entre ellos mencionan mucho a los chochos. ¿Qué efecto tienen? A los chochos son unas pasillitas, es droga, la gente se los toma, y empieza a atacar el sistema nervioso central. Muchas veces en los chochos, por lógica, les produce vómitos, pero sobre todo la gente puede estar despierta mucho tiempo. Esa vigilia que tienen, por lógica, también debe de tener una reacción. Muchas veces hay taquicardia, se paga el corazón y se llamaba con un pedacito de chocho, que son unas cosas chiquititas, se preparan también con mucha porquería química. Es una droga que aparentemente ya está legal. Hay mucha gente que se la toma para estar despierta mucho tiempo. Por ejemplo, los traileros, y dicen que no son pánacodependientes. Pero si es una droga mortal, como en el caso que les decía, te imaginas un chavo con asma, metele en un pedacito de chocho y chochea ahí rápidamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los pericos son como llamados pericos? No, los pericos es pocaína. El chocho es otra cosa totalmente diferente. No, o sea, también es lo mismo. A ver, guarde silencio. El compañero está opinando de algo muy bueno. A ver. O sea, yo tengo sentido que sirve que dos maneras. Uno es para adelgazar. Uno es para romar. Yo creo que los traileros son para... No, te voy a poner un ejemplo. Hay medicamentos que los hacen en función a esa estructura química bajo un control de calidad que los utilizan hoy en día también para bajar de peso, que también es una droga que se llama alfetamina. Cuando ya se manejan los chochos, es toda una porquería química con alfetamina y por lo único tiene que dar esa reacción. Mucha gente utiliza esos productos con pastillas de nopal deshidratado, alfalfas de acá de Tultepec, o de no sé dónde. Y están esas clínicas que también están de moda, esas clínicas para el control, contra la gordura, la obesidad. Tienen muchos apodos. Se toman esas pastillas y sí bajan de peso, pero son drogas que te atacan el sistema nervioso. Muchas veces la muchacha no tiene regla, pero bien delgadita. Se altera porque pasa una mosca, pero bien delgadita. Por lo único le va a dar una reacción. Pero esas son las que tú dices. Si tú quieres hacer una denuncia, tienes un tríptico a tus manos. Atrás de ese tríptico que te llevan bien un teléfono, que es un 73-46-45-001, un 73-46-45-001. Tú vas a marcar ese teléfono. A ver, te cuelgo en mi teléfono, por favor. Tú vas a marcar ese teléfono y te va a contestar una operadora que única y exclusivamente identifica tu voz, no tiene lugar para poder saber de dónde le está llamando. Los teléfonos de esas operadoras, por eso no son números en específico, no tienen identificador de llamadas, porque es un programa de denuncia ciudadana anónima. Si tú quieres ir a presentar una denuncia de manera formal escrita, pues irás a nuestras instalaciones, pero ya es porque tú lo quieres hacer así. Tú nos llamas, nos da toda la cantidad de datos necesarios para que nosotros podamos desarrollar una investigación. Se investiga, se hace todo lo necesario legalmente hablando, y se da con ese tipo de personas. El programa es gratuito, lo único que tienes que hacer es levantar la bocina de un teléfono. Si tú tienes miedo de que sea en tu casa, vas a cualquier casita telefónica, inclusive aquí que estás en el Estado de México, marcas el 01800, que también viene escrito en ese tríptico, y ni siquiera te cuesta un centavo de llamada. Pero sí les pido que seamos muy conscientes en ello. Tienen una tonelada de cocaína, y la vienen a vender todos los días a toda hora. Llegamos y ni tonelada de cocaína ni mucho menos. Lo que pasa es que el chavo le cae gorda a la chava, porque le dijo que no quería hacer su móvil, porque iba a buscar a la PTR, ¿no? Entonces, seamos muy conscientes y muy malgrados en cuanto a la información. Nosotros como policía desarrollamos investigaciones. Tú como denunciante no tienes nada que ver, ¿verdad? Porque no sabemos quién eres, únicamente le criticamos si eres un móvil o por la voz, pero nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí de atrás? Este, aquí usted, que se mencionaba mucho también para recargar. ¿Cuál? ¿Quién de qué? ¿La bailarina? ¿Quién de quién? ¿Quién de traudé? ¿Quién de traudé? ¿Quién de traudé? Ah, no. ¿Qué se está bien? A ver, escuchamos en ese tema. ¿Cuál es el silencio, por favor? A ver, ¿cuál es el silencio, sí, para que escuchemos? Pues seguramente es un biblioteco que te hace que estés en el baño todo el día. O sea, tal vez no trae efectos secundarios, las visibles, pero el que tengas diarrea todo el día, claro, que es un efecto secundario, no es algo normal. Por lo que ahora, esos testes lo que hacen es hacerte una reacción en el estómago, pero también te estimulan el sistema nervioso central para que tú no tengas apetito, y estés yendo y yendo yendo al baño. Y lógicamente, si no comes porque no tienes apetito y estás todo el día en el baño, pues lo acuerdas y te va a pagar en casa. Pero de eso que sea algo bien inconsolable, no. No hay como que ir con un médico que te recete una dieta adecuada, que te diga, no comas esto y tienes que comer con mayor cantidad de esto para que no tengas ningún problema de lo físico. ¿Alguna otra pregunta? A ver, sí. Vamos a poner un ejemplo de una persona que está con cáncer en etapa terminal y está dando el oncólogo un medicamento a base de morfina para minguar tus dolores. Es un tipo de morfina que no tiene nada que ver esta morfina y la que se saneja en el mercado negro. Dosificada. Si esa persona o el médico le da más de la cantidad que requiere, le está. También el médico cometiendo un delito y se necesita hasta la cédula. O sea, el señor en un momento dado puede fallecer por la dosificación, pero si el doctor le está dosificando, tiene su cédula, tiene el cuadro de niveles receptables y no es el doctor médico. Porque es la por control médico, la por la desificación. Esa droga no tiene nada que ver con la morfina que nos puede importar en el mercado negro. De hecho, si la persona continúa queriendo sustituir su receta, ya no va a poder. Es imposible porque el médico cada receta que le está dando se queda en la farmacia, se queda en el registro y ya no hay quien más se la pueda recetar. Pero mucho ojo en ese sentido. Son medicamentos de uso controlado. Hasta ahorita nadie receta mota, nadie receta crack, nadie receta cacho ni nada de ello. En ese sentido, cuando nosotros trabajamos con gente que tiene medicamentos de uso controlado, también el médico, al momento que se la va a comenzar a cuidar, comienza a tener una notificación para que esta persona, cuando le quiten ese medicamento, ya no tenga ningún problema. ya si la continúa necesitando o no necesitando, seguir perdiendo, seguirse intoxicando, ya es un problema de farmacodependencia de un medicamento. O sea, ahí termina la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno. Si no tiene ya algún cuestionamiento que hacer, en el tiempo de que hacer a ustedes su atención, su asistencia, no agradecerle al resumirio el cívico Adrián Javier Morales y a la psicóloga y también a los que hicieron a Orales por favor que nos han hecho de impartir esta práctica. No sin antes, invitar a ustedes a que participen a sus padres, a sus padres, a su mamá, que el próximo viernes a las 5 de la tarde vamos a hacer una práctica específica disuniana para padres de familia y para maestros. ¿Cómo está hoy? El viernes a las 5 de la tarde aquí mismo. Y muchos cuidados, muchachos. Esta práctica para ustedes, la de viernes, no está invitada, es únicamente para... ¡Muchachos! 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 ¡Muchachos!